Una de las apuestas más significativas que hemos hecho en la sede de Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia en los últimos años es por la transferencia social de conocimiento. Partimos de la idea de que una universidad contemporánea de investigación debe poner en circulación social el conocimiento que produce y aquel que asimila críticamente del que es producido internacionalmente. Nos enmarcamos en las sociedades del conocimiento, aquellas en las que las posibilidades de bienestar y desarrollo están fundadas en conocimiento y sucede lo mismo con las posibilidades de la innovación y la economía. Para eso hemos desarrollado varias acciones, partiendo del fortalecimiento del equipo de la Dirección de Investigación y Extensión de la sede, de una mayor articulación con el entorno inmediato y de un reconocimiento de las capacidades y desarrollos internos en materia de investigación. Hemos fortalecido nuestra relación con el ecosistema de innovación de Bogotá Región. Hemos participado y aprovechado de las oportunidades que ofrecen organizaciones como CONET. Hemos acompañado el fortalecimiento del sistema universitario estatal y participado en proyectos como SE Emprende. En este campo se tomó como referencia el desarrollo científico de punta y la cuarta revolución industrial. Desarrollamos la iniciativa 4.0 y le dimos continuidad al proyecto del Parque Científico y Tecnológico que ya está incluido en el actual Plan de Desarrollo de la Administración Distrital. Creamos el Taller Bogotá orientado a la aplicación de tecnologías de punta y al desarrollo de proyectos en el ámbito de las ciudades inteligentes. Pero quizá el logro de mayor proyección es el proyecto Mentor, una aceleradora de transferencia de conocimiento que tiene ya identificados 12 resultados de investigación, algunos patentados, escalables a empresa vía spin-off, aprovechando la la reciente ley creada en ese sentido. La segunda línea de énfasis está orientada a la gestión del patrimonio y el territorio. El núcleo estructurador en este caso ha sido la formulación del Plan Especial de Manejo y Protección, fundado en la concepción del campus como un aula total, a partir de la premisa de que el escenario en el que se realiza un proyecto pedagógico hace parte del proyecto pedagógico. Fue radicado tras la socialización en distintas instancias en el Ministerio de Cultura en el mes de noviembre y ha desencadenado la realización de las gestiones para la recuperación de los comodatos que permiten suponer alrededor de 21.000 metros cuadrados para la sede nuevos en edificaciones recuperadas o en áreas de nuevas edificaciones y un área restituida de terreno de aproximadamente 52.000 metros cuadrados. Varios planes derivados también de la formulación del PEMP ya se han puesto a correr. Se inició la recuperación integral del edificio 301 para la Escuela de Bellas Artes. Se avanzó en las obras previstas para el reforzamiento estructural y modernización del Auditorio León de Greif mediante el convenio con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, que financiará el 45% de la obra. Y se desarrolló el proyecto para la recuperación del edificio de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Se consolidó también el plan de mantenimiento preventivo y recuperación de habitabilidad de los edificios que tiene como propósito fundamental el paso de la atención de emergencias, que además de ayudar a preservar nuestro patrimonio arquitectónico, cultural, científico y tecnológico, reportará economías en los próximos años. Se destaca la intervención de 6.506 metros cuadrados de cubiertas. Otros planes quedaron formulados y consolidados, como el plan de modernización y gestión eficiente de laboratorios y el plan maestro de oferta alimentaria. Dentro de las obras nuevas quiero destacar el avance en la construcción del nuevo edificio de aulas en la que, mediante el seguimiento riguroso de la Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Físico, se ha logrado una economía de lo presupuestado de más de 1.500 millones de pesos y una disminución del tiempo planeado de al menos unos 20 días. Avanzamos también en la adecuación del espacio de cultura y bienestar para la comunidad universitaria en el sótano de la Torre Central. La construcción de Paz se definió como la tercera línea de énfasis. En este caso, se le dio continuidad al interés institucional de acompañar las nuevas realidades producto de los acuerdos de La Habana que incluyen la concepción de una nueva ruralidad. El Biocampus Marengo se ha constituido en el centro de los avances de ese propósito. Fue aprobado en el Sistema General de Regalías el Laboratorio de Investigación de Sistemas Agroproductivos bajo el efecto del cambio climático y se encuentra en lista de elegibles el estudio de prefectibilidad y el plan maestro para el Biocampus Marengo. Un cuarto énfasis, la construcción de una organización inteligente centrada en el usuario está íntimamente ligado con el proyecto de transformación digital que adelanta la rectoría. El reconocimiento de las potencialidades del ámbito digital ha sido considerado en la formulación del plan de manejo ambiental sustentable. De este, ya se ha avanzado en la sistematización completa de la información que constituye la línea de base de los componentes atmosférico, hidrósfera y flora. Se implementó la red de monitoreo de condiciones ambientales y se realizó el estudio de eficiencia y capacidad fotovoltaica de la ciudad universitaria. Se avanzó en el plan de gestión inteligente del territorio, apoyado en la implementación del carnet institucional desde hace ya un par de años y en la apuesta por la racionalización y modernización de la gestión administrativa, en la cual se han desarrollado las plataformas para la gestión documental y cero papel y para el manejo de la información estadística de indicadores de la gestión de la sede. Los retos que se avecinan son complejos, quizás más complejos que los que hemos tenido que enfrentar en el pasado. Sin embargo, creo que estamos dejando una sede muchísimo más preparada para enfrentarlos. Como dice el proverbio, el mejor tiempo para sembrar un árbol fue hace 30 años. El segundo mejor tiempo es ahora. Muchas gracias.